Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, al clima tan tengo. Mi gente hermosa, aproveche de su viernes, ya iniciando nuestro fin de semana, no hay probabilidad de lluvia, es muy bajo, mañana mismas condiciones, pero el domingo un chubasco en la tarde, noche, y toda la próxima semana, extrema precaución. Más lluvia, como le cayó a Rafa Puente Jr., ya que dicen que le hizo el feo a la Liga de Ascenso MX, dicen que solo podría dirigir en Primera División, que hay que recalcar que es muy buen comentarista. ¡Eh, le llueve durísimo a Paulina Goto! La critican en las redes sociales, porque primero dijo que no volvería a exponer a un novio, y ahora sube muchísimas fotos con él. ¡Ay, pero es que cuando usted está enamorada! ¡Ay, no! ¡No, no, todo el mundo lo sepa! Pero bueno, también soleado y despejado en noreste del país, hoy Monterrey llega al termómetro hasta casi 40 grados. Extrema precaución, mi gente de Monterrey, hidrátense mucho. A hidratarse y mucho sol para la selección mexicana varonil, que venció a Argentina y los Panamericanos, y sigue su camino hacia la final. ¡Cómo no! ¡Eh! La que andamos muy soleada es Ana Bárbara, que viajó con sus hijos para reencontrarse con su papi, donante Ugalde, y aclarar malos entendidos. ¡Y eso! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Que se va a ver su ching! ¡Pier mojado! ¡Yo soy el Sobas, la caricha del rap! ¡Esto es su rimo, la rima y si no rima! ¡La rimo! ¿Están listos, producción? ¡Tres, dos, uno! ¡Se me afloja el moco! ¡Sexy poco a poco, romántico y loco! ¡Como a Paulina Goto! ¡Oh, Paulina Goto, Paulina Goto! ¡Se me aflojó el moco! ¿Quieren que hablemos del equipo de Argentina? ¡Después de unos goles les da la temblorina! ¡Como a Maradona mejor siempre rebobina! ¡Aunque tiemblen las nalguitas! ¡Que gelatina! ¡Venga, que se va lo más! ¡Venga, venga, venga! ¡Es nuestro aniversario disfrutando con la gente! ¡Más de 21 años que nos tienes en tu mente! ¡Por eso te lo digo muy tranquilamente! ¡Quiero que quites que cantes y que quites que sientes! ¡Se nos rima! ¡La rimo con estas ladies! ¡Me llevan, me llevan, me llevan! ¡Acai, acai, acai! ¡Acai, acai, acai! ¡Acai, acai!